El Depredador de la Frontera Rápidos y ágiles Elegantes, pero devastadores Perceptivos Resolutivos E incansables Los pilotos ven el mundo de manera diferente Las paredes se convierten en rutas de flanqueo Los pilotos luchan de forma única Bien entrenados en el engaño Incluso con todo en contra salen victoriosos Pero lo que realmente distingue al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla Es el vínculo entre él y su titán Vinculado a un titán Al piloto solo puede detenerlo una fuerza descomunal O un igual La frontera es el único lugar que ha conocido Y durante años IMC ha destruido sus tierras Quitándoles sus recursos a la fuerza Contaminando y destruyendo sus planetas Matándoles por tratar de resistir A pesar de victorias recientes como la de Demeter y más allá Aún queda un largo camino para vencer a IMC Ahora sirve como fusilero para la milicia Y lucha por liberar la frontera Le queda mucho para ser un piloto Pero cuando llegue el día Espera estar a la altura Muy bien fusilero Cooper Vaya La nave habrá reiniciado la cabina de simulación desde la última vez Hay que recalibrarla Así te parece bien Cooper Muy bien listos para empezar Veamos cuanto recuerdas de la última vez Iniciando conexión neural No es exactamente como una conexión de titán Pero se parece Para aprender nuevas habilidades Necesitamos un entorno acorde Ah Mucho mejor Técnicamente se supone que no debería entrenarte Pero creo que tienes potencial Además estamos en guerra No hay tiempo para clases ¿verdad? Vamos Sáltalo y adelante Pongámonos serios Activando kit de salto Los kits de salto usan el principio de estabilidad relajada Una vez calibrado con tu forma de moverte Los movimientos potenciados serán casi reflejos Precioso, ¿verdad? Está inspirado en armonía Mi planeta natal Aquí es donde crecí Esto es por lo que luchamos Cooper Algo que no sea solo metal y contaminación La libertad de vivir en paz y con prosperidad Vamos a asegurarnos de que el kit de salto esté listo Probemos a correr por muros Igual que la última vez Muy bien, ya sabes Por aquí abajo Agáchate Salto doble Fácil Sigue la sombra Recuperamos más de un cuarto del espacio de la frontera desde la batalla de Demeter La milicia está mejor organizada Cada día se une más gente para luchar contra él Gente como tú Antes huíamos y nos escondíamos Pero ahora Las tornas han cambiado En la batalla Las cosas nunca van como esperabas Debes poder usar cualquier arma que encuentres sobre el terreno Estas son solo algunas de las armas que me he encontrado ahí fuera A la galería de tiro Carga el arma Para mejorar la precisión apunta con la mira del arma Tienes que eliminarlos a todos para avanzar Bien, practica más si quieres Salto doble Yo solo Lo Practica todo lo que quieras. Te veré en el circuito. Bien, hoy tengo un nuevo circuito para ti. El tiempo estándar es de dos minutos. Tendrás que hacer lo mejor para continuar. Sigue la sombra o busca tu propia ruta. Los pilotos deben encontrar un término medio. La velocidad es vital, pero lo es también darles a los blancos. En el circuito practicamos estas habilidades hasta que lo hacemos sin pensar. Recuerda que te mueves más rápido corriendo por muros. ¡Pruébalo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Buen recorrido ¿Ves el panel de resultados en el muro? Batiste el récord Todo el mundo tiene puntos fuertes y débiles Así que practica varias veces con armas diferentes En el panel de resultados tienes más consejos de cómo mejorar Bueno, ya has calentado Si quieres un reto de verdad Corre contra otras sombras de piloto Eso sí, te lo advierto Los pilotos que registraron esas sombras eran la élite del EER Si los superas estarás cerca de convertirte en un piloto de verdad Adelante, corre por el circuito todo lo que quieras Cuando estés listo tengo algo muy especial que enseñarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nuevo récord personal ¿Ya has terminado? Estoy listo para seguir Bien, esto te encantará Es hora de que aprendas la otra parte de ser un piloto El Titán Pidamos uno Me muero de ganas, estoy listo Así me gusta Pero antes necesitaremos un poco más de espacio Este es mi compañero, BT Clase Vanguard Pura tecnología miliciana El primer modelo de Titán que diseñamos Este no tuvimos que robárselo a IMC Adelante fusilero, pide tu primer Titán Mira al cielo Ahí está En fusilero, parece que se prepara una buena Voy a sacarte Apagando sistemas no esenciales Cooper, prepárate Tranquilo, Cole Acaba de salir del simulador Necesita recuperarse Pronto estará listo Créeme Sí, señor Todo el personal a sus puestos de combate No es un simulador Atentos Nos atacan O al menos lo intentan Muy buena sesión Ya le irás pillando el truco Algún día llegarás a piloto Fusilero Pero no será hoy No hay tiempo Lastimosa Anderson Nos vemos ahí abajo Hoy veremos un nuevo planeta Quizá muramos allí Hasta ahora, fusilero Suerte Saca el culo de esa cápsula, Cooper Nos vemos en el transporte Saca el culo de esa cápsula Mando de Brutford Aquí la novena flota miliciana Hemos caído en una emboscada Con D.A.O. en el planeta Tifol Los datos eran incorrectos A vavor ¡Nos están dando! Esto no es un laboratorio normal Estamos trajiendo Repito, estamos trajiendo Un punto de... ¡Caño, la rica no está en llamas! Hay montones de defensas anti-orbitales El sector estaba en opresión En los cuales sin más ¡Uno, mi! Todo está abandonando la nube Repito, abandonando la nube ¡A las nubes! ¡Rike, rike, rike! ¡No se han arregado! ¡Aquí la MCF Jane Bacalas! ¡Estamos trajiendo! ¡Repito, estamos trajiendo! ¡Hay interferencias! ¡Imposible contactar! ¡No se han arreglado! ¡No se han arreglado! ¡Los opciones de disparo! ¡Llegan más espectros! ¡Estamos ya cerca de la zona! ¡Los venidos! ¡Los venidos! ¡Los venidos! ¡Los venidos por el terreno! ¡Los venidos! ¡Los venidos! ¡Los venidos por todas partes! ¡Los venidos espectros! ¡Los venidos! ¡Los venidos por todas partes! 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 ¡Aquí, Capitán Lastimosa! Tengo vuestra posición. Estoy en camino. ¡Aquí, Capitán! Cooper, tienes mal aspecto. ¡Aguanta! Te dejará Grogi, pero te encontrarás mejor al despertar. Lastimosa, atracan titanes hostiles, depredadores supremos. Recibido, BP. ¡No te levantes, Cooper! ¡Vamos, Beté! Son dieciocho horas. Dieciocho horas para que el arca esté lista para la entrega. Eh, Richter. Deja en paz los cadáveres degenerados. Tenemos trabajo, ¿vale? No nos pagan por recoger cuerpos. ¡Vamos! 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 Vete. Transfiere la autorización al nuevo piloto. ¡Conexión! Bravo, Tango. 7-2-7-4. Cooper, coge mi Titán. Toma mi casco y el kit de salto. Esto va en serio. Cuida de él. ¡Vamos! 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 Alimentación baja. Energía insuficiente. Alimentación baja. Energía insuficiente. Despliegue la arca para cambiarle al contenedor diseñado por los teclados. y era el menos protegiendo la base de artillería antes de que llegue la draconi capa una cubierta negativo capa uno os necesito en el complejo de pruebas y ¡Suscríbete! 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 Nos encontraremos. Dejad vuestras armas y entregados inmediatamente. ¡Gracias! 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 ¡Pelotrón abatido! ¡Refuerzos! ¡Visual del piloto perdida! 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 ¡Viva! 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 Un titán clase vanguard. Esto no se ve mucho. Deberíamos venderlo. Ni hablar. Esas no eran las órdenes de Blisk. Ese tipo no me da miedo. Ni ninguno de esos mercenarios. Pero eso lo dices ahora. No tiene que tener plan. ¡Ciércate! Alimentación baja. Energía insuficiente. Alimentación dos tercios. Núcleo de datos reinicializado. Sistema ocular activado. Ajustando enfoque. ¿Estás bien, piloto? Eso creo. Espera. ¿Me acabas de llamar piloto? Sí. El difunto capitán lastimosa te asignó la posición de piloto provisional. Enhorabuena por tu ascenso. Puedes llamarme BT. BT. Vale. Mis sistemas se están reiniciando, pero una tercera batería aceleraría el proceso. Me quedaré aquí. Hasta que pueda moverme te ayudaré en lo posible a través de la radio del casco. A todo el personal miliciano. IMC trasladará a la prisión de Engelsidie a todos los que se arriesgan. Será mejor que os entreguéis a uno de los equipos de búsqueda de IMC inmediatamente. Piloto, recomiendo que no te entregues a IMC. El análisis de voz indica que están mintiendo. Los rastos de estos nos están matajando. IMC nos tiene rodeados. Supervivientes milicianos, si alguno de vosotros puede oír esto, no vayáis a la depuradora. Repito, evitad a toda costa la depuradora. ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Suscríbete! 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 Mis sistemas de mapa se han restaurado. La emboscada a la novena flota miliciana nos ha dejado muy lejos de nuestro punto de destino original. Estamos en territorio hostil, ten cuidado. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Sabemos que hay supervivientes de la milicia y fuera. Os encontraremos uno a uno. Salid de vuestros. IMC tiene equipos de bosque en todas partes. Todo el que se resista será considerado una amenaza y no tendremos más remedio que eliminar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos venido! ¡Se ha escupado! ¡Cocorro! ¡Solimite refuerzos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Alguien venga! ¡No está! ¡Seguid a ver! Piloto, tu traje cuenta con una función de camuflaje de emergencia, muy útil en situaciones comprometidas. ¡Hemos perdido el blanco! ¡La bomba volada! ¡No nada! ¡No se le ha respondido! ¡Objetivo! ¡Objetivo perdido! Blanco desaparecido, perdido. ¡Refuerzos! 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 ¡Vete! ¿De quién es esa voz? Es la comandante de los merodeadores, sección del Escuadrón Especial de Reconocimiento de la Milicia OEER, nombre Sara Brix. Vete, ¿hay algún superviviente en esta nave? No. El escáner no detecta señales de vida en la MCS James McAllen, pero el 90% de las naves de salvamento se eyectaron. Aún hay esperanza. No. 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 ...equipo del encuentro de Gamma, tenemos un titán clase Vanguard cerca de los restos del McAllen. Número de armazón Bravo Tango 7274. Id a traérmelo. Será un buen trompeo. Camino. Recibido. Esos no se ven todos los días. Equipo Gamma en camino. Corto. A todos los pervivientes, os aconsejo entregarlos. Estaréis de acuerdo conmigo en que es mejor que os encuentre en esta infantería que veros las con uno de esos acechadores en el bosque. Piloto, nuestra posición ha sido detectada. Esos drones son de IMF. Pronto llegarán refuerzos enemigos. Tenemos que completar la conexión neural. Alimentación al máximo. Piloto, para continuar tenemos que establecer una conexión neural. Embarca cuando estés listo. De acuerdo. Protocolo 1. Conectar con piloto. Estableciendo conexión neural. Conexión neural establecida. Fusilero Jack Cooper. Confirmado como piloto provisional de BTS 7274. Protocolo 2. Continuar la misión. Tengo órdenes de reanudar la operación especial 217. Encuentro con el mayor Anderson del P.E.R. Detecto fuerzas enemigas acercándose. Protocolo 3. Proteger al piloto. Reinicializando sistemas críticos. Escudo de vórtice disponible. El escudo de vórtice atrapa las balas y misiles enemigos. Suelta el botón para disparar los proyectiles de vuelta al enemigo. Colocito de lgas. Renato, el poco más tirado es esencial. Info de abril de febrero. Pero v tuning con piloto. Vamos a w&e. Fusilero jack ведь al ratón. La AMD Storm, la trusting la cabeza para disparar... El partido está listo. El avalancha está listo. LimeoANCYạch está listo. Este arma montada en el hombro se fija en varios blancos enemigos. Cuanto más tiempo mantengas el botón, en más blancos se fijarán. Conexión neural completada, reestablecidos control de arma primaria y conexión motriz Piloto, despliegue de titanes enemigos, prepárate, habrá que pelear para salvarse Genial, solo hay que matar unos cuantos malos Tener una actitud positiva solo puede mejorar las cosas Disparan No está mal piloto, no está mal Bien piloto, nuestra puntuación de eficacia de combate ha aumentado Piloto, detecto más equipos de desguace de IMC en camino Si queremos sobrevivir tenemos que continuar con nuestra misión y reunirnos con el mayor Anderson Hasta entonces estamos los dos solos Marcando el HUD Tenemos que ser rápidos Andare de liksom Tener la call Nueva ��iki Gente Y Y 而且 Ay laughing Yuk Say Le μέano El Am